Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales en donde se observan a varias mujeres agrediéndose sin control en inmediaciones del centro penitenciario de esta capital. Luz Di Valencia, secretaria de la Mujer, Género y Biodiversidad, se pronunció al respecto. Tuvimos conocimiento en la Secretaría de los Hechos Ocurridos en la calle 26 generado por dos mujeres y el llamado siempre ha sido que hay otras formas de resolver los conflictos. Las mujeres venimos precisamente luchando por abrir unos espacios formales en todo el tema político e institucional y si nosotras pedimos respeto por la vida, respeto por la integridad, por la dignidad, como acaban de pasar las dos fechas conmemorativas, esa incidencia que desde las mujeres debemos hacer en la sociedad, en la comunidad, en el hogar, es precisamente de generar ese respeto con nuestras acciones. El rechazo rotundo a lo que ocurrió en la calle 26, porque si bien se ve en el video alrededor de todo lo que estaba ocurriendo, eran mujeres en su gran mayoría. Durante la trifulca un agente de policía que quiso controlar la situación resultó herido, al igual que algunas de las mujeres. Las autoridades lograron identificar a las agresoras. Cuando llega la policía a dirimir el conflicto, a actuar para que esto pare, lo que hacen es agredir casualmente a la autoridad. Ya esas personas están a recaudo de las autoridades con las sanciones pertinentes a los hechos ocurridos. Resaltó que dichos comportamientos los castiga el Código Nacional de Policía, además de recordar las instituciones a las cuales se puede acudir para solucionar conflictos. Nosotros hoy en toda Colombia y en el municipio de Quibdó tenemos un código de convivencia más conocido como el código de policía, que siempre he dicho que es más un código de convivencia para aprender a relacionarnos. Las mujeres hoy estamos llamadas a resolver cualquier tipo de conflicto, por difícil que sea, mediante el diálogo. Y el diálogo se hace escuchándonos. Cuando escuchamos a las personas, nos damos la oportunidad de saber cuáles son las cosas que nos hacen diferente. Precisamente para eso está Casa de Justicia, para eso está la institucionalidad. Inicialmente Casa de Justicia para poder ayudar a que se resuelva de mejor forma el conflicto. A quienes publican informaciones que no corresponden a la realidad en este tipo de situaciones, les hizo un llamado a tener prudencia y respeto por la dignidad de las personas. No quiero referirme específicamente a un video que empezó a rodar por las redes y frente a eso también hemos siempre sentado un precedente y repetido muchas veces que no hace bien a nuestra sociedad y a nuestros niños el tema de estar enviando videos e imágenes frente a personas que ni siquiera se ha corroborado la procedencia del video. El conocimiento que tenemos desde las autoridades y desde nuestro comité, esas personas que colocaron la agresora y la agredida, no corresponden a imágenes en el municipio de Quibdó. Son imágenes de otro lugar que no corresponde a Quibdó. Entonces también frente a eso nos pronunciamos y seguimos insistiendo. Por favor, no multipliquen ese tipo de imágenes porque hacen daño a la sociedad, hacen daño a la imagen de la mujer quibdoseña y a la mujer chocuana. Ustedes saben que cuando se montan ese tipo de imágenes en las redes, eso le da la vuelta al mundo. Entonces el mensaje que estamos vendiendo a la comunidad y a la sociedad es que somos mujeres violentas, que en Quibdó no se puede vivir. En Quibdó las cifras de violencia contra la mujer se han reducido ostensiblemente, por lo que se continúa trabajando fuertemente para que cada día la tendencia sea a la baja en materia de maltrato hacia el género femenino. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias. Gracias.